La misma línea que arrancamos de estas elecciones, que es con proyectos y con propuestas, sería. Bueno, esta charla es parte de eso. Hoy hay una situación en todos los metalúrgicos, en toda la sociedad, que está con el tema de los tarifazos, bueno, la canasta en general, que uno no llega a fin de mes. Y creemos que la charla que va a dar el compañero hoy está a la altura de la circunstancia. Nosotros no podemos ver a los metalúrgicos como algo aislado, una elección metalúrgica en Villa no es algo aislado, no es solamente para los metalúrgicos, sino tiene que incorporar a toda la sociedad y tiene que atraviesar a toda la sociedad de Villa Constitución. Por eso nos parece que la charla del compañero es central para los tiempos que se vienen. Rigané, es un tema complicado el tema de los tarifazos, afecta a la mayor parte de la sociedad, ¿no? Sí, efectivamente. Es un tema sobre el que se miente mucho también, el tema de la energía. Sobre todo los gobiernos. Los gobiernos tratan de no decir la verdad respecto de este tema. Y creo que juegan con el desconocimiento que tenemos en general la gente sobre una problemática que muchos entienden que es solamente para los que supuestamente saben, entonces piensan en técnicos, en ingenieros, y creen que no están al alcance de poder discutir un tema como el de la energía. La verdad que los tarifazos, que son la expresión más clásica de lo que acontece hoy, es una consecuencia de un modelo energético que se viene implementando desde la década del 90, que está basado en la privatización y en la extranjerización, y que por lo tanto son los que nos han impuesto una determinada política que consiste en llevarse nuestros recursos y quedarse con nuestros dineros. Y esto, digamos, lo que origina es una política que ha configurado un estado de situación de crisis energética y además ahora una crisis que viene de la mano del desarrollo de este tarifazo, que lo único que busca es precisamente rentabilidad a favor de los grupos multinacionales. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay que salir de este esquema, hay que cambiar este modelo energético, y para eso hay que entender que la energía no es una mercancía, no es un commodity, la energía es un bien social, un derecho humano, todos tenemos que acceder, no tiene por qué ser gratis, pero hay que pagar un precio que se corresponda con el costo de producción. Y este es el otro problema. En Argentina estamos reconociendo valores que no se reconocen en el mercado internacional, un ejemplo, un barril de petróleo en el mercado internacional está a 45, 47 dólares, y en Argentina estamos pagando 71 dólares el barril de petróleo, pero en Argentina para obtener un barril de petróleo se necesitan 12, 14 dólares nada más. Fíjense la rentabilidad extraordinaria que tienen los grupos económicos, las multinacionales petroleras. ¿Por qué vamos a pagar en el precio final ese valor? Con lo cual estamos haciendo un subsidio eterno a estas empresas que no necesitan subsidios, y menos cuando se están llevando nuestra propia riqueza. Reané, ¿por qué no se conocen los costos de producción de la energía, tanto sea de la energía eléctrica como del gas? Bueno, ustedes vieron la reacción del Ministro Alanguren cuando tuvo la audiencia en la Cámara de Diputados, cuando le preguntaron sobre los costos en origen, dijo, de eso no voy a hablar. O sea, no quieren para nada hablar de un tema que manejan y manejan bien, porque desde así se produce precisamente todo el subsidio de las empresas petroleras. Bueno, en el gas, en Boca de Pozo, producir un millón de BTU, que es una medida inglesa, equivale a 27 metros cúbicos de gas. En la Argentina cuesta 1,9 dólares, pero lo estamos pagando 5 dólares y 7 dólares y medio. Fíjense ahí el subsidio tremendo y la renta extraordinaria que tienen las empresas petroleras para obtener gas en producción. Bueno, eso después se traslada al precio final. Ustedes ya han podido ver que los medios nacionales han informado que el 70% de la factura que configura, la que se configura y llega al usuario final, el 70% del valor es el precio de origen y el 30% es transporte y distribución. Bueno, está muy claro dónde se produce el desfasaje y a favor de quién. Entonces, si nosotros debemos terminar con eso, hay que cambiar con el modelo energético, hay que crear una empresa de carácter nacional con conducción social, integrada por los que defienden los intereses del usuario, medio ambiente, trabajadores, un Estado fuerte y a partir de ahí vamos a tener una realidad totalmente distinta a la que vivimos hoy con el tema de la energía y todos vamos a poder acceder. Reony, ¿por qué es importante que la gente conozca y se interiorice respecto de este tema? ¿Por qué la gente no se da cuenta que a través de esta temática se nos están llevando nuestra riqueza hace ya muchas décadas? Un ejemplo, en Chubut salen 31.500 barriles de petróleo por día que se exportan. Eso es millones y millones de dólares que se llevan las empresas para vender las fronteras afuera o para elaborarlo porque encima se llevan una materia prima sin valor agregado. En un país donde hay precarización, desocupación, en un país donde hay pobreza, indigencia, nosotros estamos exportando materia prima y además estamos subsidiando. Ustedes se dan cuenta que estamos pagando 71 dólares un barrito de petróleo que cuesta traerlo 14. Entonces, creo que lo que nosotros pretendemos es que se tome conciencia, comprensión de lo que significa la energía, que no solo que se la entienda, sino que nos demos cuenta de la cantidad de millones de pesos y de dólares que podríamos tener para resolver las políticas sociales que necesitamos. ¿Por qué no las resolvemos? Siempre nos están diciendo que falta dinero. ¿Y cómo no va a faltar dinero si el dinero se lo hace a los grupos multinacionales? Lo que tenemos que hacer es parar ese drenaje, ese dinero, administrarlo como corresponde y resolver los problemas que tenemos los argentinos. Por último, y es también una cuestión que afecta directamente al empleo porque al aumentar las tarifas se ven afectados por ahí los talleres o las empresas más chicas que también afecta al personal, ¿no? Y claro, porque las tarifas, digamos, terminan teniendo incidencia en otros productos. Es decir, cualquier pequeña o mediana empresa que tiene un impacto muy importante con la tarifa, traslada eso a su producto. Y lo mismo pasa con otros sectores de la comunidad. Nosotros tenemos un modelo productivo, digamos, basado en la extracción. Necesitamos cambiar ese modelo productivo. Y tener un modelo productivo, digamos, que hace desarrollo industrial, cosa que no hay. Hoy lo que hay es mucho ensamblar, pero ensamblar es amarro de cabeza, no es tener una industria que sea capaz de producir lo que nosotros necesitamos. Y tener de ese lugar, entonces, una perspectiva totalmente diferente a la que tenemos hoy. Los salarios, en esta perspectiva, se los considera costo. Y como se los considera costo a valor dólar, hay que bajarlo, reducirlos, achicarlo, para que pueda ser competitivo. ¿Con quién? Y con el ámbito de Asia, por ejemplo. Entonces, claro, ahí es donde vienen las propuestas del gobierno. Hay que flexibilizar los derechos laborales, hay que tener mayor nivel de productividad, hay que ganar menos. Bueno, esa no es la política que nosotros queremos ni pretendemos para nuestra Argentina ni para nuestros compañeros trabajadores.